Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo video de 365 Cine. Yo soy Marcelo y hoy te voy a mostrar estas dos ediciones de The Batman. La película nueva de Batman que se estrenó en el año 2022, protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves. Bueno, aquí tenemos dos ediciones, una es Blu-ray más DVD y la otra es 4K Ultra HD más Blu-ray. Por respecto a la parte técnica, el Blu-ray 4K Ultra HD incluye Dolby Vision y HDR10. Es una edición de tres discos con audio en inglés Dolby Atmos, también tiene Dolby True HD 7.1 y también el doblaje en español para Latinoamérica en Dolby Digital 5.1. Si sos fan de las películas, sos coleccionista, te gustan los Blu-rays, te gustan los 4K, te invito a suscribirte al canal de 365 Cine, todas las semanas te traemos nuevo contenido, hacemos unboxings, mostramos colecciones, rankings, de todo, todo lo relacionado al cine y formato físico, así que suscríbete y dale a la campanita. La serie de películas de Batman ha tenido muchos altibajos a lo largo de los años. Los fanáticos un poquito más grandes pueden elegir a la primera película de Tim Burton del año 1989 como su favorita o quizás también su secuela. Mientras que la siguiente generación generalmente afirma que The Dark Knight de Christopher Nolan es insuperable. Pero bueno, no importa el resultado final, al menos queremos que siempre una nueva versión de Batman sea mejor a la anterior. Por eso Batman, el personaje, o al menos la persona que lo interpreta, es un asunto completamente diferente, ya que estos actores generalmente se encuentran con una ola de reacciones violentas de los fanáticos. Pero luego, bueno, los actores se redimen, como en varios casos. Bueno, Robert Pattinson no fue la excepción. Crepúsculo puede ser ya un recuerdo bastante lejano, pero incluso sus papeles más llamativos, como por ejemplo la película Good Time o The Lighthouse, y otras películas más recientes, no pueden evitar todas las bromas que se hicieron con respecto al personaje de Crepúsculo, Edward Cullen. Si bien Pattinson no es lo más sobresaliente de la película de Matt Reeves, al menos ancla sólidamente una película más preocupada por el tono y la atmósfera que por la, digamos, narración. Batman muestra rápidamente desde el inicio una secuencia de apertura que se encuentra entre las mejores de la historia de la franquicia, presentando a la perfección a la mayoría de sus jugadores clave con habilidad. Batman, en este caso como un detective novato. Su villano principal, que es The Riddler, interpretado por Paul Dano, a una fuerza policial agotada, dirigida extraoficialmente por el Teniente Gordon. Y lo que es más importante, la propia ciudad gótica, como un infierno denso y en expansión, en este caso ya al borde del colapso. La película cuenta con un reparto donde se destacan un irreconocible Colin Farrell, como el pingüino, y el mismo Paul Dano, como el acertijo. En una encarnación que se aleja un poco de anteriores versiones del villano que quizá eran más caricaturescas, como por ejemplo la de Jim Carrey. Aquí se busca crear un ambiente ominoso, oscuro, muy cercano a las películas de David Fincher, como pueden ser Pecados Capitales o Zodíaco. Así que bueno, este director es su más visible referencia estilística. Zoe Kravitz también está muy bien en el rol de Gatula. Gatula, perdón, y quizá los que pierden un poco en la comparación con versiones anteriores son Alfred y el comisionado Gordon, ya que las encarnaciones de las películas de Nolan son muy superiores. También se destacan los aspectos técnicos de la película, como puede ser la fotografía, la música y el diseño de sonido. La película podría beneficiarse de una duración un poco más corta, ya que llega a las casi 3 horas y creo que con unos 20-25 minutos menos podría haberse redondeado una película un poquito más compacta. Igualmente la película me gustó, me pareció muy buena esta nueva encarnación de Batman, esta forma de ver el personaje como un Batman detective me gustó y la película la vi en el cine y la disfruté mucho. Así que es una película muy muy recomendable para mí. Con respecto a los extras, los Blu-rays, tanto ambas ediciones, incluyen varios extras, como por ejemplo uno que se llama Buscando Venganza, donde el coreógrafo de lucha, el director y Robert Pattinson, analizan los detalles del entrenamiento tras bambalinas y analizan el caótico estilo de lucha callejera de Batman. Luego otro feature que se llama Batman Genesis, donde el actor y director regresan para compartir su visión personal sobre el reparto inicial del actor principal y las elecciones que se hicieron para esta interpretación de este icono bien establecido, así como los desafíos de retratar a un Batman más joven que en las versiones anteriores. Otro feature, la venganza, se encuentra con la justicia, donde Paul Dano junto al director y Robert Pattinson establecen varios paralelos y diferencias entre Batman y The Riddler como dos caras de la misma moneda. Luego hay un feature sobre Catwoman, donde Zoe Kravitz nos da su interpretación, su visión sobre la interpretación de Catwoman. Luego hay otro feature sobre el Batimóvil con el supervisor de efectos especiales que está muy entretenido. Uno también muy bueno, Anatomy of the Car Chase, donde muchos de los participantes anteriores regresan para desglosar esta impresionante persecución nocturna entre Batman y el pingüino, que es la escena de acción más espectacular de la película. Y bueno, el más importante se llama Vengeance in the Making, que presenta una gran cantidad de participantes que hablan en detalle sobre la producción en su conjunto, centrándose principalmente en la construcción y el desarrollo de la historia, al mismo tiempo que se habla del diseño visual, el reparto y otros aspectos fundamentales. Así que bueno, tiene varios extras, otro también feature del pingüino, también tiene trailers y dos escenas eliminadas. Una que es la más conocida, que seguramente muchos la vieron quizá en YouTube o en redes, que es la del Joker en Arkham, y otra sobre Selina Kyle. Así que bueno, es un lanzamiento muy bueno, de gran calidad, así que me gustó mucho The Batman. Espero que a ustedes les haya gustado también este unboxing, y nos veremos muy pronto en el siguiente video de 365 Cine. Muchas gracias por verme, y nos veremos. Adiós. Adiós. Adiós.